venga, yo venía de por aquí, del oeste, mira que he visto más buena ahí, a ver bueno, el sol poniéndose a ver, qué malo soy, por favor pues lo tiro para adelante y de repente me ha entrado el círculo amarillo a ver, sí, aquí y cualquiera sabe dónde está me parece que está aquí en la bagua, que hay muchas florituras a ver no, ahora no, no se lo he llevado a meter a ver, a ver no, es otra bagua caída y otra bagua caída que hay aquí uuuh, por favor uuuh, por favor por favor vale 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 bueno, este es el número 8 y lo vamos a por el 9, que está hacia el sur 9 que está hacia el sur paro y ya seguiremos lo vamos a ver